Oye Manny, me manda un segundo a Manny, Manny Manuel, un amigo personal aquí de Santa Latina, de todos nosotros. Yo quiero que el público, si ustedes quieren, si ustedes tuvieron un aplauso, no me voy a estudiar querido el amigo. No se escucha, no se escucha. ¿Cuándo viene Manny? Dímelo Manny. Yo creo que la seguridad tiene que descontar a Manny para llevarnos del mundo. Oye, esto es algo que... Yo solo no lo voy a decir así, porque solo ya lo sé. Tenemos agosto 31 a San Maríos de la Vida. Septiembre, Ando y Santo. Y también me están diciendo por ahí, Pompita la Grande. No sé, ¿se la conoce? ¿Conoce de Pompita la Grande? Por ahí viene también. En octubre, Jalil. Rodríguez, otra vez. Bueno, Manny, dímelo a mi hermano. Alex, vuelo para Alex. Miguel de la Pozo, primero, ¿quién está aquí? Miren, ¿quién está aquí? Gracias, Baila. Gracias por haber invitado. Bien, bien, saludar a... Gracias, Baila. A un persona que no quiero decirle edad, pero cuando... Yo ni imaginaba, ni imaginaba estar en el cenario aquí. Este, me parece que bien se vea. Me parece que bien se vea. Jamás pensé que podría conocer a... Para mí, la mejor voz, la más sutil de la memoria dominicana y de los de los hospitales. Dejen los de los hospitales, entiéndase en todos los sentidos. Es como una victoria, una victoria. ¡Es impresionante! Conocer a Alex. Y pues, miren, es de mi inspiración, hacernos mi inspiración. Y tener el abrazo de un hermano, que hoy me considero tu amigo, que es maravilloso y una bendición de cada artista. Cuando lo conoce, pues, la inspiración que la tiene es que viva el suelo y que viva la autónoma de la humanidad. ¡Y que viva todos los ritmos! ¡Y que viva todos los ritmos! Yo quiero que me cante... ¡Que vuelva! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! Yo lo tengo que cuando estoy terminando. ¡Qué brasa el día! ¡Qué brasa el día! ¡Qué brasa el día! ¡Oh! 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 Que sin ti yo no puedo vivir Que bueno estás a esa palabra La boca de Dios quiere vivir Un abrazo para el rey de corazones Y el rey de las hermanas Le del rey de las hermanas Venga la presión que recuerde que el rey de corazones ¡Gol! 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 ¡Gol!